De ti depende que mi vida pueda continuar Amar de ti depende que mis sueños se hagan realidad Poder amar y ser correspondido cruzar el mar Y encontrar el camino que me conduzca a un mundo diferente De ti depende poder amar y ser correspondido Cruzar el mar y encontrar el camino que me conduzca a un mundo diferente De ti depende Na 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 De ti depende Que algún día te pueda conquistar De ti depende que mi barca navegue en alta mar Sentir que ya tu amor se ha unido al mío Y disfrutar del amor más divino Que haya nacido Y que hoy sea para mí De ti depende Sentir que ya tu amor se ha unido al mío Y disfrutar del amor más divino Que haya nacido Que haya nacido Y que hoy sea para mí De ti depende De ti depende De ti depende